La nueva Chery Tiggo 3 y Tiggo 5, resumen confort, elegancia, modernidad y estilo. Las modernas camioneras ya llegaron a Trujillo. Nosotros hemos tenido, junto con Interamericana Trujillo, hemos crecido en 22% acá en La Libertad, a pesar de que el mercado ha decrecido en 5%. Nosotros como marca, a nivel nacional, también hemos mantenido esa tendencia, creciendo en 1.5%, siendo una de las únicas tres marcas que han tenido este beneficio. Según los representantes de la firma, adquirir uno de estos vehículos está al alcance de todos. Diseñado para que las personas en la parte exterior, que Dios no quiera, se puedan ver involucradas en un accidente, sufran menores daños. Por otro lado, también desarrollamos nuestros propios motores por la última tecnología y también hemos contratado a los mejores diseñadores de otras marcas, llámese BMW, General Motors y Porsche, para que diseñen las nuevas unidades que pueden ver a mi espalda, que es la Tiggo 5 y la Tiggo 3. Detalló además que la marca china ha crecido en el mercado automotriz peruano, pese al receso que se experimenta en el sector. Donde un asesor financiero, un asesor de tienda los va a atender y les puede dar el financiamiento con el banco que ustedes desean o directamente nosotros tenemos un convenio con Santander para que puedan acceder al mismo. Usted puede adquirir sus camionetas Tiggo 5 y Tiggo 3 en la concesionaria interamericana, situada en la cuadra 9 de la avenida Usares de Junín, en la urbanización La Merced.